Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecen juntos en la televisión y confiesan quién gana más. Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecieron juntos este domingo en el primetime de la televisión hispana. El galán mexicano y la actriz de origen ruso estuvieron como invitados en el programa de Noche pero sin sueño en Univision que conduce Adrián Uribe. La bella pareja de actores grabó su participación en este nuevo show de Televisa Univision hace varios meses pero no ha sido hasta ahora cuando finalmente ha salido al aire. Esta noche se va a poner aún mejor porque vamos a recibir aquí a una pareja de estrellas, protagonistas de novela, talentosos y además muy agraciados los dos. Señoras y señores, démosle la bienvenida aquí en De Noche pero sin sueño a Irina Baeva y a Gabriel Soto. Los recibió con los brazos abiertos del carismático actor, conductor y comediante mexicano. ¿Cuánto tiempo sin verlos? exclamó Uribe al tener enfrente a la pareja. Amigo querido, muchísimas felicidades por tu programa. Sé que este programa es muy importante para ti, algo que querías hacer desde hace mucho tiempo así que felicidades. Expresó Gabriel Soto, quien protagoniza la próxima telenovela estelar de Univision, Mi Camino es a Marte. Adrián Uribe invitó a Gabriel Soto y a Irina Baeva a participar en una divertida dinámica inspirada en un popular chalice de Tik Tok con la finalidad de destapar aspectos desconocidos de la pareja. Oigan vamos a hacer una cosa, yo les quiero hacer unas preguntas así como de esos chalice en Tik Tok que hay de todo y van a cerrar sus ojitos. Yo les voy a hacer unas preguntas y nada más, van a ir señalando a ver quién es, le explicó la dinámica el popular comediante. ¿Quién es más celoso? comenzó preguntándoles. Tanto Irina como Gabriel Soto se señalaron a sí mismos. ¿Quién es más berinchudo? quiso saber Adrián Uribe. La actriz y el galán coincidieron en su respuesta que era Irina Baeva. A la pregunta de quién es más desordenado, ambos dedos apuntaron a Gabriel Soto, mientras que Irina Baeva ganó en la categoría de más miedosa. ¿Quién gana más? continuó preguntándoles Adrián Uribe. Gabriel se señaló a sí mismo, mientras que Irina Baeva apuntaba con su dedo también hacia el actor. La admiración que sienten el uno por el otro, se vio reflejada en la respuesta que ambos dieron a la última pregunta. ¿Quién actúa mejor? Gabriel Soto señaló a Irina Baeva, mientras que la actriz apuntó al galán. Esto es una pareja que se quiere y que se cuida, dijo Uribe tras finalizar la dinámica. ¿Pero qué opinas tú de esto? déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!